A muchas mujeres les genera preocupación saber distinguir cuándo tienen contracciones. Vamos a explicar qué es una contracción, qué sensaciones vamos a notar si tenemos contracciones, qué tipos de contracciones nos podemos encontrar y qué tenemos que hacer si sospechamos o tenemos la certeza de que estamos teniendo contracciones. El útero tiene una capa muscular muy potente que cuando se activa, cuando está trabajando, genera lo que denominamos una contracción. Bien, la sensación que siempre está presente en todas las contracciones del útero es la sensación de tripa dura. No siempre se acompañan de dolor, no siempre se acompañan de ninguna otra sensación, pero siempre en toda contracción lo que vamos a notar es que la tripa se pone dura. Casi todas las mujeres, a partir de la semana 26-28 del embarazo, comienzan a tener contracciones. Son unas contracciones que denominamos de Braston Hicks, que son muy, muy esporádicas, pues a lo mejor puedo tener una o dos al día o ninguna, y que generalmente no provocan ningún tipo de molestia, pero sí que notamos esa dureza de la tripa que os he comentado. Sin embargo, cuando se está desencadenando el parto, esas contracciones no son esporádicas, son contracciones regulares, contracciones mucho más frecuentes, y generalmente se acompañan de alguna otra sensación molesta o dolorosa. Depende mucho del umbral de dolor de cada mujer. Bueno, para saber un poco qué tengo que hacer si sospecho o sé que estoy teniendo contracciones, vamos a imaginarnos un símil, vamos a imaginarnos un semáforo. Si yo tengo alguna contracción esporádica, que generalmente noto más cuando hago ejercicio, o cuando estoy caminando, o cuando estoy trabajando, pero son contracciones esporádicas, una, dos, tres al día o alguna más, y no son dolorosas, el semáforo está en verde, no pasa nada, puedo seguir haciendo mi vida normal. Si empiezo a tener contracciones un poquito más regulares y más frecuentes, el semáforo está en amarillo, entonces las precauciones que debería tener es quedarme relajada, en reposo, en el sofá o tumbada en la cama durante un ratito, y beber mucho líquido, porque la hidratación hace que las contracciones disminuyan. Si me quedo en reposo, bebo líquido y las contracciones se me pasan, el semáforo está en ámbar, puedo seguir haciendo mi vida, pero tengo que vigilar un poquito las señales que me está dando mi cuerpo. Ahora bien, si las contracciones son regulares, frecuentes, molestas, empiezo a tener una sensación como de dolor de regla o dolor de riñones, me quedo en reposo, bebo mucho líquido y las contracciones no se paran, el semáforo está en rojo. Tengo que parar y consultar con los servicios sanitarios, o bien consultar con mi matrona o directamente acudir al hospital. Si yo me encuentro en una semana de embarazo próxima al momento del parto, a partir de la semana 37, y comienzo a tener contracciones regulares, frecuentes y molestas, lo más probable es pensar que el parto se está comenzando a desencadenar. Por lo tanto, esto no es nada preocupante, tendré que ir al hospital porque probablemente mi niño vaya a nacer. Pero si yo comienzo a tener contracciones frecuentes y regulares antes de la semana 37, puede ocurrir que se esté desencadenando una amenaza de parto pretérmino, es decir, hay riesgo de que mi niño nazca antes de tiempo. Esto es una cosa muy seria y muy preocupante, por lo tanto, si sospecháis que estáis teniendo contracciones antes de la semana 37, tenéis que ir al hospital, porque lo que haremos los profesionales sanitarios es intentar frenar ese parto para que el niño no nazca pretérmino, es decir, antes de tiempo.